¡Suscríbete! 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 ¡No te voy a suplicar! ¡No voy a suplicar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque corras y escondas no puedes escapar Aunque corras y escondas no puedes escapar Correrá Correrá No te escaparás No te escaparás Correrá Te esconderá Pero no te escaparás Te doy Una voz Dice no Y se queda Correr dime adiós Si tienes que dejarme Yo te voy a suplicar Lo suplicaré Pusimos tarde Pusimos tarde Porque corras y escondas No puedes escapar No te voy a suplicar 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 Pusimos tarde Aunque corras y escondas No puedes escapar Corre y ya verás Corre. No te voy a suplicar Corre y dime adiós, corre y ya verás, que nunca vas a escapar No puedes escapar